Y caminaste sobre las aguas. Este somos tuyo hace 11 años. El tercero es mi híbrido, macho. ¡A ver el último! ¡Qué fuerte, eh! ¡Viene, viene, viene! Ahora te toca el trinco. Estamos como locos de no hundirnos, eh. Es una pasada, eh. Es que es agua. ¡Qué bueno! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y tú ahora, claro, estás... Porque tú vienes de Los Ángeles, hace tres días apenas que estabas en Los Ángeles. Sí, hemos estado mucho tiempo allí, preparando muchísimas canciones. Un proyecto maravilloso que estamos preparando. Porque ya sabes que esto, aunque estés con un proyecto vigente, nunca, 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 nunca hay que dejar de hacer música nueva. Porque, bueno, la carrera de un cantante, de un artista, siempre, siempre, eh, lo principal son las canciones. Y hay que seguir en la búsqueda de... Y hay que seguir en la búsqueda de los Ángeles. Y es un artista, del amor, que tuvimos en la búsqueda de los Ángeles.